60% pueda llegar a incrementar, sobre todo es nuestro fin de semana, vamos a ir planeando y organizando. Para el día sábado continuamos con presencia de nubosidad, cielo de parcial a mayormente nublado y con un 40% de probabilidad de precipitación. El día domingo empieza a ceder un poquito la lluvia, sin embargo continuamos con un 20% de probabilidad de precipitación, cielo de parcial a mayormente nublado. En cuanto a las temperaturas también ya empezamos a ver cambios, temperaturas máximas de 29, 28 y 31 grados centígrados, mínimas de 20 y 19 grados centígrados, vientos para el día de mañana que se incrementarán de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Para el día sábado empieza a ceder el viento, al igual que para el día domingo, incrementándose tan solo de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Una mañana bastante complicada, sobre todo en cuanto a las inundaciones, ya lo sabe, a tomar vías alternas. En unos momentos estaremos también proporcionándoles el reporte del tráfico. Vamos a salir con tiempo de casita definitivamente, unos 10 o 15 minutitos antes y tomar vías alternas. Lo mismo para el resto de nuestro día, extremar precauciones porque la condición continúa bastante complicada, bastante probabilidad de precipitación y es que esta es la condición para gran parte del estado. Hidalgo del Parral no han cedido las lluvias. Para mis amigos de Cuauhtémoc, de igual forma, bastante probabilidad de precipitación. Desde el inicio de esta semana, el día de hoy continúan hasta con un 100% de probabilidad de lluvia. Así es que vamos a tomar nuestras debidas precauciones, ya lo sabe, manejar con muchísima precaución y por supuesto salir con tiempo de casa y definitivamente estar muy pendientes de los cambios que puedan surgir en las próximas horas ya que tampoco se descarta la caída de granizo, sobre todo para el día de mañana que incrementa la probabilidad de precipitación hasta un 60%. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Continuamos con más de las noticias.